Así es, porque también te hace dudar de ti mismo. El maratón y el entrenamiento te hace dudar de ti mismo, de saber lo voy a poder hacer o el reto que te impones tú mismo, porque, por ejemplo, a mí me gusta ir contra el reloj también en el maratón. Ese es mi reto. De buscar, digamos, un tiempo determinado. A mí me gusta correr los maratones abajo de tres horas, que es un buen reto para los mortales como nosotros. Y para lograr bajar de tres horas, pues sí, en los checkpoints que dices es tengo que cruzar este kilómetro en tanto. Y entonces ahí vas con la adrenalina y emociones al cien por, al mil por ciento para poder lograr lo que te impusiste, ¿no? Como objetivo o meta final. Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido el dividirlo también para ir checando qué tan bien va a ser el desempeño. Pero, por ejemplo, si vas, si checas, si vayas un checkpoint y vas tarde, o sea, vas por una diferencia, digamos que tú dices tengo que meterle, o sea, eso también te puede influir a desgastarte más temprano. ¿No? Conforme a la distancia mayor, pues. Si vas más rápido, dices, de lo que... Ajá, porque está mucho esta analogía de que, pues, tienes que distribuir tu energía conforme al kilometraje. Así es. Al kilometraje, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que suena al kilometraje de los carros. Sí, sí, sí. Pero sí, tienes que distribuirlo. Entonces, si de repente mentalmente te presionas porque ya viste que en el primer checkpoint no llegaste a la hora que tú querías llegar, ya, o sea, vas quemando más de los recursos que tienes por cumplir el siguiente checkpoint y ya después puedes perder el desempeño o cómo te mentalizas ya que ves que vas tarde, por ejemplo. Ajá. Bueno, ahí sí vas un poquito retrasado. Puede ser inclusive positivo respecto al resultado porque ajustas un poquito más adelante. Aquí la importancia es poder controlar el ritmo en el maratón, el ritmo inicial, porque muchas veces las emociones ganan y toda la adrenalina que te ocasiona el estar con 35 mil personas, 40 mil. Sí, es un momento sinérgico impresionante. Y no lo sientes, o sea, la velocidad no la sientes y vas y obviamente te pasa factura al kilómetro 10 en donde, pum, pegas el bajón. Caso contrario, si puedes iniciar un poquito más conservador, vas retrasado en los checkpoint, pues le ajustas a partir de tal kilómetro para poder llegar al siguiente en el tiempo que vas. Sí, he visto muchos análisis que se parece mucho al ciclismo en el sentido de que tú tienes que decidir qué ritmo elegir. ¿Eres ciclista? No, pero he visto análisis, sí. Porque tú tienes que decidir a qué ritmo vas a ir dependiendo también la competencia. Entonces, ¿cómo es eso mentalmente de decir, ok, voy a ir yo a mi ritmo, voy a ir al ritmo de los competidores? ¿Qué piensas en ese momento de tu ritmo personal? Ajá, hay unos relojs, no sé si conozcas, que te van marcando ritmo, inclusive frecuencia cardíaca y demás. Personalmente yo, para determinados checkpoints, inclusive me rayo la mano, el antebrazo. Para el kilómetro 5 lo tengo que pasar en tanto, el kilómetro 10 en tanto, dependiendo la ruta de la carrera en la que voy a ir. Porque no es lo mismo una ruta en la que vas a tener una altimetría un poquito irregular, subidas, bajadas, a una plana o una que tiene bajadas. Eso lo ven en el entrenamiento también, o sea, eso se prepara. Sí, en los análisis que uno hace dependiendo de la ruta, qué tanta subida hay en los primeros 10 kilómetros, o sea, todo eso se tiene que analizar. Hacer una estrategia para cambiar tu ritmo en esos tramos, o cómo se hace. Sí, exactamente, porque vas a ir más lento en los tramos que tienen pendientes y un poquito más rápido se nota. Entonces yo me anoto en el antebrazo y conforme a mi reloj, al inicio voy siempre al pendiente del reloj del ritmo que me va indicando, ¿no? O sea, voy bien, estoy cruzando mi kilómetro 5 en tanto, estamos bien. Si no, le ajusto, si no, le subo o le bajo, pero así voy. Pero siempre vas así como caballo. No, 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 no sobre mí porque me encanta mucho disfrutar también el ambiente. No, no, no es el sentido ese, sino el sentido de la competencia, pues que tú vas a lo que tú planeaste sin importar el desempeño de las otras personas. Exactamente, sí. Yo voy contra mí. No, imagínate, me ha tocado eventos de 35 mil personas ahora en Nueva York, en noviembre pasado. Ni conoces, o sea, no sabes de nadie y sí, prácticamente es uno. Y sobre todo el buscar objetivos o metas posteriores porque te digo, me gusta trabajar en base a tiempos y para otros maratones importantísimos del mundo te piden cumplir con determinado tiempo en maratones anteriores para clasificarte, digamos. Entonces es contra uno mismo al final de cuentas, no vas por una medalla contra otros ni nada. Sí, pero es igual también mentalmente te pega el hecho de que alguien vaya delante de ti o vaya en mejor tiempo. Sí, sí, sí. Independientemente de eso, tienes que luchar también con ese ego mental. Cuando conoces a alguien, porque si son desconocidos, pues dices, lo vi hoy y quizás ya no lo voy a volver a ver nunca, ¿no? Pero sí, de repente me ha tocado correr con amigos. De hecho, en el 2019, fíjate, en el maratón de Chicago, iba otro muy buen amigo mío. Y es competencia sana, ¿no? También no quiere decir que hay, es más chingón uno que el otro porque en ese maratón llegó primero, llegaste primero tú al otro. Pero así vamos con una misma preparación, él y yo, que le mando un saludo, no sé si vaya a ver Osvaldo. Y arrancamos, yo arranco y ya no lo vuelvo a ver. Hasta por allá en el kilómetro 35 a mí me da un calambre y me hace detenerme. Y entonces ahí estoy estirando y retomo, pero retomo muy tranquilo. Y entonces pasa, o sea, me pasa por un lado entre ese mundo de gente y me da una palmada en la espalda. Venga, ya lo tenemos, pero el kilómetro 35 ya vas hecho pedazos. Y él nomás me dice, venga, venga, ya estamos. Y ahí lo veo y yo le digo a él, ¿sabes qué, güey? Si no hubieras pasado, no sé qué hubiera pasado porque fuiste el combustible adicional que me faltaba para remotivarme. Porque esa parada que di con el calambre me había sacado de mi tiempo objetivo que llevaba de tres horas. O sea, ya sabía que no lo iba a alcanzar. Ya anímicamente sí te... Sí, estaba bajoneado, sí, estaba bajoneado mentalmente, psicológicamente y físicamente también. Pero esa palmada que me dio y que lo vi adelante, dije, pues tengo que al menos emparejarlo. Y sí, traté, bueno, retomé, lo emparejé y ya me adelanté un poquito y ya no lo volví a ver hasta la meta. Llegó un poquito atrás de mí, pero pues felices por el resultado los dos. Y el abrazo de amigos, de carnales y sí, celebrarlo porque terminar un maratón es celebración independientemente que hagas 3, 4, 5.